El radiodifusor y economista guayaquileño Otto Sonnenholzner fue designado vicepresidente de Ecuador por la Asamblea Nacional. El segundo mandatario fue escogido de entre una terna de candidatos enviada por el Ejecutivo después de la renuncia de María Alejandra Vicuña. Noventa y cuatro legisladores apoyaron la elección de Sonnenholzner, veintisiete del ala correísta y un independiente votaron en contra y siete más se abstuvieron. Aquí extractos del primer discurso del flamante vicepresidente. ¿Jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la ley en su calidad de vicepresidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Así la Asamblea posesionó al tercer vicepresidente ecuatoriano en menos de dos años. Dice que en su labor siempre primará el interés nacional sobre los intereses particulares. En el legislativo emitió su primer discurso al país. Sueño, al igual que todos los ecuatorianos, en mejores días para nuestros hijos. Me comprometo a darlo todo para acercarnos juntos a ese sueño. Pero también hizo un llamado a los sectores políticos, a los legisladores, incluso a los que no votaron por él. Y que no debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Respeto su opinión y los invito nuevamente a todos, como el que más, para trabajar juntos por el Ecuador del futuro. Los legisladores recibieron bien el discurso y mostraron sus expectativas sobre el nuevo vicepresidente. Genera un positivismo que hay que enaltecerlo, buscando que el Ecuador salga de este marasmo en el que se encuentra. Lo importante aquí es que haya resultados que la gente está esperando para crear empleo, para levantar la economía. A pesar de esto, hay quienes no niegan que este es un viraje del gobierno, dicen a la derecha. Sí, de un gobierno de centro, gobierno liberal. Sin embargo, en Alianza País defienden la ideología con la que llegaron al poder. Y así se lo habrían hecho saber al vicepresidente en una reunión previa a que se ha posesionado. Es un proyecto político, insisto, que tiene una visión social clara. Y de hecho, dentro de nuestra conversación que tuvimos hoy con el vicepresidente, fue en efecto que nos ayude a mantener esa visión en nuestro proyecto político de siempre velar por las mayorías. Y así en la asamblea los legisladores dicen haberle dado un voto de confianza al nuevo segundo mandatario. Esperando que ahora sí, la tercera sea la vencida.